En el viento hay tranquilidad y hay paz en la oscuridad Aunque el mundo veré fallar, tu refugio la vida me da He pasado desiertos, desesperación, he sentido el pesar de mi imperfección Mas tu gracia me das y tu salvación, tu salvación A ti acudiré si soy débil, si soy fuerte a ti acudiré Cuando el rayo rompa en el cielo, más miedo ya no tendré En las tinieblas me das vista, con tu luz la guía hallaré Cuando yo por el desierto voy a ti, a ti acudiré En la arena me ha llegado un día, me viniste tú a rescatar Me diste una tierra a mí, nunca te lo podré pagar Donde guíe tu luz yo iré Señor, las montañas y mares yo cruzaré Pues tu gracia me das y tu salvación, tu salvación A ti acudiré si soy débil, si soy fuerte a ti acudiré Cuando el rayo rompa en el cielo, más miedo ya no tendré En las tinieblas me das vista, con tu luz la guía hallaré Cuando yo por el desierto voy a ti, a ti acudiré A ti acudiré si soy débil, si soy fuerte a ti acudiré Cuando el rayo rompa en el cielo, más miedo ya no tendré En las tinieblas me das vista, con tu luz la guía hallaré Cuando yo por el desierto voy a ti, a ti acudiré A ti acudiré En las tinieblas me dasviel te acudiré Gracias.